Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Roll Show Games y os traigo la previa del RAW que se va a disputar en esta madrugada del lunes 14 de junio Vamos a empezar con un poquito la previa como digo de este RAW Toda la información está secada de solowrestling.com, tenéis el enlace en la descripción Vamos a leer lo que dice aquí Se dice que el combate principal está confirmado, es el que habéis visto en la miniatura El Dean Ambrose Roman Reigns y John Cena contra Kane, Randy Orton y Seth Rollins Así que buen main event Luego Bray Wyatt y Chris Jericho sabemos que están en un combate en Battleground Que por cierto me gustaría subir las simulaciones pero hay movidas en casa y he tenido que cambiar la play a un sitio diferente donde tengo la capturadora y bueno a ver si antes del domingo puedo tenerlo todo en su sitio y traer los gameplays que seguro que sí Como digo en Battleground Chris Jericho contra Bray Wyatt Así que hoy tendremos un adelanto, seguramente un nuevo ataque de la familia Wyatt contra Chris Jericho Un combate de este contra algún miembro, no sabemos la verdad Pero lo que sí sabemos casi seguro es que aparecerán estos dos miembros Bray Wyatt y Chris Jericho Y luego también se esperan algunos participantes para completar el combate por el Intercontinental Championship que dejó vacante Bad News Barrett Y por último y a mí lo que más me interesa relacionado con el nuevo juego de la saga Sting puso un Twitter de la fecha de hoy, del 14 de julio Donde podemos deducir que tal vez aparezca en Raw Y que si él es el preorder del juego tal vez una aparición del trailer del 2K15 Que lo tenemos ya esperando con muchas ganas y normalmente suele salir para estas fechas Así que la verdad todo encaja y solo lo sabremos viendo esta noche el Raw Y nada gente yo me voy despidiendo, espero que os haya gustado, dejar un like si así es Un saludo y hasta otra